¡Eh, Benito! ¡Vamos a cantar! Bienvenido al país de los pitufos Ven con nosotros al país de los pitufos Bienvenido a un país maravilloso Bienvenido, ven y canta con nosotros Con papá pitufo irá pitufino Pitufo charlatañe, pitufo botachón Siempre ríen todos juntos los pitufos Pero ojo no te olvides del malvado Gargamel Bienvenido al país de los pitufos Ven con nosotros al país de los pitufos Bienvenido al país maravilloso Bienvenido, ven y canta con nosotros Bienvenido al país maravilloso Bienvenido al país maravilloso Bienvenido al país maravilloso